En Bucaramanga, Colombia, existe un lugar donde la magia converge con el conocimiento, donde la fantasía es una realidad y las letras sirven de inspiración. Tal como la raíz conecta una flor con el planeta, existe una plataforma que te enlaza al sistema de bibliotecas UNAP, conocido también como Cibú, el más completo del oriente colombiano, el cual está conformado por un espacio multicolor que se vislumbra en la Biblioteca Escolar Armando Puyana Puyana del Instituto Caldas. Al sur, con cada baño de sol, día a día la medicina se desarrolla para el bienestar de nuestra región, por eso existe la Biblioteca Ciencias de la Salud, ubicada en el campus universitario El Bosque, una de los mejores profesionales de la salud del país. Más cerca de lo que puedas imaginar, está la Biblioteca Médica Foscal, en el cuarto nivel de la Torre Milton Salazar, donde se resguarda la más selecta y completa colección de bibliografía médica disponible para doctores residentes, especialistas, practicantes y estudiantes UNAP. Y la Biblioteca Central, Luis Carlos Galán Sarmiento, que se encuentra en el campus universitario El Jardín. Son cuatro bibliotecas y cuatro unidades de información especializadas con tecnología disponible para la prestación de los servicios bibliográficos mediante un software y la plataforma web. Además, tiene a disposición computadores para uso del público en general. Estar en la UNAP es como estar en casa. Por eso, en el corazón del sistema de bibliotecas encontrarás salas de estudio grupal y cubículos de trabajo individual. El servicio de préstamo se realiza mediante el módulo de circulación y préstamo donde cada material cuenta con su número topográfico. Dicho código alfanumérico facilita la ubicación de los textos en las diferentes salas de lectura y las estanterías. Por otra parte, para la seguridad de tus pertenencias existe un set de casilleros donde sólo tú serás el portador de la llave. Todo esto y más mediante el constante apoyo de auxiliares altamente capacitados dispuestos a ayudarte. El Cibú posee colección de información variada que pueden ser consultadas por sus usuarios. Dentro de las más representativas están La colección de vanguardia liberal, un tesoro compilado desde el año 1938 hasta hoy. La colección ARFOS, que recopila el archivo fotográfico de Santander, el cual cuenta con aproximadamente 7.000 fotografías. La colección del Centro de Documentación para las Comunicaciones, una compilación especializada en comunicación social que contiene más de 3.500 documentos. La colección CEDIM, Centro de Documentación e Investigación Musical Alejandro Villalobos Arenas. Además de las colecciones en papel, el Cibú cuenta con colecciones electrónicas disponibles en las diferentes bases de datos. Pero, como si el conocimiento y la información parecieran infinitas, además de estas colecciones, el Cibú, al ritmo de la vida, mantiene su constante actualización. Por eso encontrarás la recopilación Centro Nacional de Memoria Histórica o la colección personal del Dr. Alfonso Gómez Gómez. El sistema de bibliotecas UNAP va más allá de tus necesidades, pues desde tiempos atrás crean alianzas estratégicas para consultar el catálogo colectivo en asocio con otras bibliotecas universitarias afiliadas a UNIRRED. A nivel nacional, hacemos parte de la red de bibliotecas del Banco de la República e internacionalmente. Nos conectamos con el Iberoamerican Science and Technology Education Consortium, ISTEK, ampliando el espectro de posibilidades de acceso para conmutar capítulos de libros, videos, audios, artículos de revistas, referencias bibliográficas, entre otros. En la UNAP, facilitamos tu vida. Es por eso que en el Cibú tienes herramientas prácticas, como el Sistema de Descubrimiento, el cual integra el catálogo al público y nuestros recursos digitales en un solo lugar, para hacer la búsqueda y recuperación de información más fácil para ti. El Sistema de Bibliotecas UNAP es mucho más. Te ofrecemos un conjunto de servicios de apoyo a la investigación mediante asistencia presencial y en línea, orientando a usuarios en la búsqueda, localización y recuperación de información dentro de los recursos bibliográficos. Realizamos el préstamo interno y externo e interbibliotecario de material, presentando el carnet que te acredita como miembro activo de la comunidad universitaria. Este es un servicio integral disponible para ti en cualquier punto de atención del Cibú. Por otra parte, Progest Flow es nuestro gestor bibliográfico. Una herramienta con la cual nuestros usuarios podrán agilizar y manejar referencias bibliográficas obtenidas a partir de fuentes de información diversas. Así, cada usuario crea, actualiza y mantiene sus bases de datos bibliográficos según sus necesidades, apoyando la investigación de forma permanente. Los usuarios del Cibú son capacitados de forma continua mediante nuestro programa de formación a nuevos usuarios. Para solicitar este y otros servicios, acércate a cualquier punto de atención Cibú o escríbenos al e-mail biblioteca.unap.edu.co. La lectura promueve el desarrollo y el sistema de bibliotecas de la UNAP posibilita la realización de talleres y eventos que afianzan la cultura escrita y oral, tan necesarias para nuestros nativos digitales como para nuestros lectores tradicionales. Taller Recreacuento y el Concurso de Lectura en Voz Alta son espacios consolidados a lo largo de los últimos años que se realizan con los estudiantes del Instituto Caldas UNAP, así como ULibro, donde el Cibú participa activamente en este magno evento que ofrece espacios con invitados nacionales e internacionales para enriquecer la actividad cultural de nuestro país.